Oye, bro, jajaja, na-na-na, caballi con destino, hey, si te acuerdas, bro Déjate llevar, yeah, no digas que no, my love, dime si te acuerdas tú y yo, encendido en llamas y haciéndolo Tú me amas, eso dices en mi cama, que prendo tu cuerpo en llamas, somos tal para cual, dos almas gemelas que te aman sin pensar Yo trataré de ser decente, al expresar lo que el corazón siente, tú eres la lady que complementan las ganas de sudar hasta que amanezca Y es que tú me subes, nos conectamos y nos montamos en la nube, tú y yo solitos parecemos en retube, nena, como tú y yo nunca tuve Ni los buscadores de YouTube dan respuesta a lo que entre tú y yo fluye, yeah, man Cara angelical y cuerpo de diosa, se robó mi corazón con su actitud melosa, ojos color miel y dulce su boca Cuando yo la beso por el cuello se alborota, el cuarto con velas tú y yo en él Imagínate lo que va a suceder, eres tú mi reina y yo soy tu rey, eres esa diabla que me enloquece Eres tú mi reina y yo soy tu rey, eres esa diabla que me enloquece Llama, eso dices en mi cama, que prendo tu cuerpo en llamas, somos tal para cual, dos almas primeras que se aman sin pensar Yeah man, cabal y clandestino, de fucking panda, Dres López, yeah man